¿Qué es la contribución de Pérez a las finanzas públicas? Si se refuerzan un poco, como van las cosas, va a ser igual a toda la recaudación de impuestos directos e indirectos, que no somos más allá del 11%. Comparen esto, comparen este aporte de Pemex a las finanzas públicas. Con lo que se vea, se recaude en la última reforma impositiva del tiempo. Se va a recaudar, según cifras de la Secretaría de Hacienda, entre el 1 y 1,5% de los tributos federales. O sea, que se necesitarían, para compensar los de Pemex, cuatro o cinco reformas fiscales como las del tiempo. Esto, estos señores, hacen inviable la privatización total de Pemex. ¿Por qué? Porque el fisco no puede dejar de percibir esos ingresos enormes que le transfieren Pemex. Y por qué además, porque no hay ningún inversionista externo que estaría dispuesto a pagar esos impuestos y a sujetarse a los mismos controles de precios. Sería una situación inviable desde el punto de vista económico y político. De aquí, entonces, que de lo que se trata es de hacer privatizaciones parciales. Las privatizaciones tal como van y los intereses encontrados ya le han quitado a Pemex, como dije, toda la renta petrolera, puesto que el patrimonio de Pemex se ha costado y se sigue a costar. Entonces, ¿de qué se trata con las privatizaciones parciales? Las de arrebatar a Pemex las rentas futuras, no las actuales, las futuras. Y por eso se quieren privatizar las refinerías, los doctos, el almacenaje, etcétera, etcétera. Pero lo que nos debemos dar cuenta es que Pemex está sujeto en el pérdice de una serie de presiones políticas para la distribución de la renta petrolera. El Fisco Federal, el Gobierno Federal, no puede prescindir de quitarle una enorme cajada a Pemex, porque si no, tendría que hacer una reforma impositiva o utilizar sabiamente sus márgenes de maniol. Los gobiernos de los estados dependen entre el 24 y el 34 por ciento de las rentas de Pemex en el conjunto de su bolsa fiscal, lo que les reparte el Gobierno Federal. Los empresarios privados no quieren pagar impuestos directos. Hay presiones extranjeras para ceder buena parte de las rentas petroleras a inversionistas del extranjero. Y por último, viene Pemex, que tiene demandas necesarias para modernizarse, reinvertir y suplir los yacimientos que se van a gozar. Entonces, frente a este mundo de presiones, Pemex va perdiendo el paso y ha venido perdiendo consistentemente la fracción de los recursos que se le quedan. Esta es la verdadera situación de Pemex. Puede ser que haya todo un plan para ir desmantelando a Pemex. Puede ser que no exista. Pero lo que sí hay son tensiones distributivas que apenas pueden resistir la empresa. Pero, en el fondo, buena parte de estas presiones por las rentas petroleras son falsas. Se ha venido aduciendo que Pemex no puede modernizarse porque no hay recursos ni en el Gobierno ni en el país. Luego se dijo que Pemex no tiene las capacidades técnicas después de haber desmantelado sus grupos de ingenieros o al Instituto Mexicano del Petróleo. Luego se dijo que cómo si Noruega o Brasil invitan a empresas extranjeras a participar en las rentas. ¿Por qué no lo hacen México? Se olvida que Noruega o Brasil tienen una tasa impositiva enorme, prácticamente sospechada en el caso de México. Entonces, es muy claro, es muy claro, las tensiones políticas están ahogando a Pemex. Y de lo que se trataría en un foro como este es ir despejando las dudas y darle un balón de oxígeno a la empresa que se manifieste desde muy diversas maneras. Muchas gracias. Gracias. Gracias.